Hola amiguitos, hoy estamos con estos dos niños y estamos esperando a la casa de esas niñitas Ha empezado la nueva serie, la serie de peleas de varones contra niñas Y hoy vamos a investigarle en la casa, esperen que nos vamos a esconder Ahí está el perro mirándonos con cara de no sé qué Ok, nos escondemos, no va a ser nada violento, un poco de serie así nomás Pero bueno, acá en el caso de otra niñita yo creo Y bueno, esta serie va a estar dividida en un montón de partes En la primera parte que ya atienden cuál fue, en la segunda parte Que es los espías, bueno esta es la primera parte Ya que la anterior video solo era un afirmativo, quién la adivinaba Pero bueno, esta es la primera parte Ok, vamos a hacer un video como de 30 minutos o 20 minutos Ok Esperen que voy a dar vuelta la cámara Ok 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 Vamos a ver Ahí ¿Terminaste? No Esto va a durar como 20 minutos, les dije Como 30, 20 minutos Chicos Esto no puedo hacer bien Todavía no puedo irme en mi cara Pero si ya te la vimos Ya te la vimos Ok Nos van pasando autos Esperen que Ahí volvemos Con el poder de la teletransportación Ok Con el tipo Con el típico poder de la teletransportación Nos hemos teletransportado acá Pero bueno Como el poder de la teletransportación llega acá Pues 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 Te lo pueden descubrir Porque somos un poco más grande Así que De la teletransportación Ok Amiguitos Ya se Se ha ido Se ha ido Se ha ido Vamos a ponerlos Donde no Podemos hacer Lo único Ahí se Ahí se Ok Ok Ahí venimos Ahí la vemos Y que tiene Que no se hagas No te hagas Mira que nos están haciendo bullying Miren que el papá del Julián es presidente Es presidente El papá del Julián Vamos a decirle Es poder de teletransportación Amiguitos No vienen 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 Esperen que vamos a comer Solo un rato Así que De la teletransportación Amiguitos Ya nos teletransportamos Y encima que me duele la panza Le están llamando a la Federica Así que escóndanse No se puede transportar A ver No 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 se cubrió Amiguitos No 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 Esperen que tenemos que pausar el video Ya que ya tiene como 11 años La poruna Eso es algo muy mala palabrosa Recuerda que grabamos para YouTube Kids Sí Bueno Hablan un poco para grandes Porque así hay problemas Los niños tienen problemas Y le vamos a subir el brillo al celular ¿Cómo que me dice que yo tengo problemas? Esperen que subimos el brillo Dice que estaba con una compañera Si estaba con la Hampi Idiota Está Ok ¿Qué hacemos? ¿Ya se escondió? No ¿Por qué? A buscarla la corta No No Allá Ok Atrás hay una finca Vamos a molestar a los de la finca Porque ellos me robaron la bicicleta de mi papá Así que Ok Que no te vayas a decir malas palabras Pero dije eso No 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 vayan a decir malas palabras Porque No vayan a decir malas palabras Porque si no no puedo subir este video Vamos a ir Vamos a ver al Nairito Vamos a ver al Nairito Esperen que vamos a despertar al Nairo Para ver si tenemos algún hombre más Que nos pueda acompañar Porque somos Porque somos tres contra cuatro Y cuatro contra cuatro sería justo ¿No? Ok Esperen Vamos a hablar A ver si puede salir ¿No? Amiguitos Hemos encontrado un fantasma Hemos encontrado El fantasma Nairo Porque se le ve la sombra ¿Nairo? Dicen que tiene una sombra Dicen que tiene una sombra Ay no No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay no 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 Está durmiendo el Nairito Ok Ya más tarde Ok Ok Amiguitos Parece que está durmiendo Adiós Adiós Ok Aunque ya diga adiós No es porque se termina el video Ni por esas Tonteses Se va a terminar el video Pero 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 Bueno Son tonteses Así que no les tenemos que dar bolilla Pero bueno Así que bueno Vamos a jugar un rato Y cuando se deje de dormir la siesta Vamos a venir a buscarlo Porque está pata para arriba Pata para arriba Roncando desde el poto Bueno Son chistes Y encima que está con las patas movilientas Debe ser Ok Vamos Vamos a ver más cosas Porque de verdad Ok Lo bueno Amiguitos Es que Ya estamos por llegar a los 100 suscriptores O sea ¿A qué me refiero? Que ya hemos superado los 25 suscriptores ¿Qué significa? Que ya tenemos más del cuarto Ya les dije que tenemos más del cuarto de 100 Y viene con las cartas de Fortnite Si se le llega a caer una No es mi culpa Y encima que las cartas de Fortnite no me gustan Si Si Los likes Van a ser a los que les gusta la carta de Fortnite Y los suscriptores van a ser A los que no les gustan Las cartas de Fortnite Así que A todos A todos A todos los que les gustan Las mentiras Bueno Yo hablo Hola chicos ¿Cómo les va? Ok Me está diciendo una mentira Y quiere regalar cosas de mentira Así que bueno Nosotros no Así que bueno No vamos a decir mentiras en nuestro canal Porque bueno Ahí sí nos pueden denunciar Así que Vamos a ver Cosas que los niños no entienden Si nosotros Decimos por ejemplo Hoy vamos a 5x5 Hoy vamos a regalar una Playstation 5 Y al final nunca la regalamos Estamos haciendo contra de la ley Ya que estamos prometiendo algo Que nunca vamos a regalar Y entonces nos pueden acusar Y nos pueden arrestar Por esas cosas Por falta de De Ok De respeto Podría decir falta de Falta de Ok Que somos unos mentirosos Del miércoles Si del miércoles Del miércoles Somos del miércoles Porque bueno Si no se nos viene así el miércoles Pero mi anterior cumpleaños Fue el martes Un día antes Ok Vamos a seguir los pasos de ellos Hagan como si yo no estoy Porque bueno Nos vamos a teletransportar Como en Fortnite A mi no me gusta Fortnite Pero bueno Como a todos los niños les gusta Bueno Yo me voy a teletransportar Como en Fortnite Y los que si les gusta La carta de Fortnite Suscríbanse al canal Y a los que no les gustan Dejen su like Y ok Poder de la teletransportación Ok amiguitos Voy a ver Voy a ver Si este video No se puede Ok Voy a ver Si este video Pone la miniatura Voy a ver Si este video Le puedo poner la miniatura Ok Yo creo que hay un 50 y 50 Ya que O me puedo olvidar O me puede parecer difícil Porque las computadoras No son lo mío O bueno Lo puedo hacer Porque me divierta Hacer las miniaturas Y no las he hecho nunca Y bueno Si puedo Puedo sacar una foto De Minecraft Pero si no Pues no podré Pero bueno Si encuentran el video Sur mi YouTube Es porque no puedo No es porque no quiero Así que seguimos con el video Uff Me parece que esta va a ser La base de operaciones Que vamos a planear Todos los ataques Para las chicas Porque están Porque esta serie Acaba de comenzar Y si ellas nos siguen peleando Nosotros necesitamos planes Ya que hay una de las niñas Que tiene 9 años Y otra que tiene como 11 años Así que Así que es muy difícil Así que es muy difícil Superar sus ataques Así que es muy difícil Superar sus ataques Por eso tenemos Por eso tenemos que empezar A planear cosas Porque bueno Hay chicas muy grandes Que tal vez tengan más fuerza No, yo tengo 9 años Entonces bueno Bueno Entonces tenemos que planear Entonces tenemos que planear Las cosas Las cosas Porque bueno Porque bueno Los inteligentes Les ganan a los fuertes Ya que los fuertes Se pueden descontrolar Y los inteligentes Pueden aprovechar Y pegarles Y machucarlos Y se pueden esconder Porque son inteligentes Entonces bueno Entonces nosotros Tenemos que ser inteligentes Y así le vamos a poder Ganar a los fuertes Y además Las chicas No son tan fuertes Son las que tienen Muchos años Y además Mi prima Tiene 11 años Mi prima Literalmente Tiene 11 años Yo tengo otras primas Que tienen 17 18 Y creo que tengo una Que tiene 21 años Así que la podemos Hacer papilla Si es que ellas Admiten todo Mi hermano Tiene 13 Un poco Pequeñito Pero bueno Amiguitos Me despido Soy Minecraft No mentira No me despido Pero bueno Ya me estoy Aburriendo un poquito Pero bueno Ok Me parece que se me Descontrola el poder De la teletransportación No parezco un Enderman No No Espera Se me descontrola Se me descontrola No Ayuda Ayuda Se me descontrola Al 100% Al 100% Ay 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 no Se me sigue descontrolando No 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 Que se me descontrola No No Ayuda por favor Es un bucle Ayuda Ayuda No Amiguitos Ayuda Ayuda Uy Ay me Ok No Ya necesito Controlarlos Controlación Ok Ya los controlé Pero bueno Nos vamos a teletransportar Rápido allá Ok Amiguitos Ya nos hemos teletransportado Por fin Ya lo tengo controlado todo Cierto Ok Ahora vamos a planear todo Vamos a planear Todo 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 Así que bueno Vamos a planearlo Por aquí Ok ¿Qué planeamos? Dejen de Dejen de hacer cositas Fieras Con las cartas de forra Y vamos a planear cosas No 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 entiendo nada Pero bueno Ya quieran hacer los planes De una vez por todas Yo 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 Siempre Tengo Graba Tengo Tengo Que Que Vengamos Así La busquemos Vengamos Así Puesto que Deja Agachado Pero ni te mueves Y saca un poco El teléfono Y la firmas Pero si Ni siquiera Lo tengo En pausa Lo puedo decir Es un medio Delito Pero bueno Si lo Si lo puedo Si lo podemos Hacer Esperen que Tenemos que hacer Cosas mucho más Molestas Yo ya creo Que lo tenemos Que planear Entre los tres Julián por favor Sacas esas cartas De una vez Julián A vos te parece Que Que La Que Que La 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 14 minutos. ¿Cómo? ¿Cuándo es eso? Ahora. Yo me escondo. ¿A dónde dicen que me escondo? Mira, cada día es día que a mañana. Mañana no. Yo me voy a la casa de mi tío y aparte a la mañana me voy a pintura. Así que tiene que hacer hoy sí o sí. Y yo también me voy a la casa de mi tío a dormir hasta el domingo. Y el lunes no voy a poder porque tengo que ir a la escuela y tengo que ir a inglés a la tarde. Así que tiene que ser hoy sí o sí. ¿Quién piso hoy? No sé. El diago. Yo no fui. Diago. ¡Caca! Ah, no, es barro, es barro, es barro. No, eso no es barro. No, 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 mira, mira el color, mira. No, 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 eso no es barro. Lo que tiene el tío, sí. ¿Y eso? Eso es barro. Es que eso no lo hizo. Sí, creo que es barro. ¿Puedes hacer? Eso, eso, eso. A ver, te voy a levantar la pierna. A ver, no, no. A ver, es barro, mira. A ver, ahí tiene un poco de caca. No, es barro. Pero esa no es caca. Ay, mirá, te voy a levantar esa. La derecha. Esta, ok. No, la otra. No. Ay, mirá, ahí, ahí. A ver, a ver, a dónde le levantas la tío. Ahí, ahí tiene un poquito de caca. ¿La ves? No, pero esa no es caca. Esa no es caca. No, no es caca. Ok, ahora nos tenemos que bajar por cualquier lado porque si llega a ser caca yo no me meto en el problema. No. Ok, esperen que nos bajamos por acá. Uf, casi se me refara y se me cae todo. Dale, cláusula. Yo me voy a poner acá en el puente y me voy a esconder bien. Ok, amiguitos, esperen que, bueno, vamos a hacer un poco de cortes comerciales. Bueno, no sé si cortes comerciales. Cortes del video. Ok, amiguitos, me he levantado porque tengo miedo de que esos chicos son un poco traicioneros y me terminen dejando. Así que voy por con ellos. Ok, amiguitos. Miren que no tienen que hacer ruido. Bueno, yo me voy a esconder en la casa, en la casa de la Melliza justo. Y bueno, poder de la teletransportación. Ay, no puede ser, amiguitos. Tenemos a una de las mejores youtubers. Ok, ahí está. Hola, chao. ¿Qué favor, amiguitos? Porque te van a decir qué favor, qué favor. Limpiar el suelo, limpiar el suelo. Limpiar el suelo, limpiar el suelo. ¿A dónde nos tenemos que ir? Hola. Se pueden ir porque está grabando propiedad ajena. ¿Cuál propiedad ajena? Sí, es que no te importa. ¿Qué cosa no me importa? ¿Qué cosa no me importa? Ay, sí, que te quiero. Ok, hay un montón más. ¿Qué? Ok, amiguitos, hay un montón más. Hay un montón de apoyo más. Ok, chicas. Hola, ¿cómo están? Al final venís con campera, eh. Y nada, que se te ve la panza. Ay, claro, propiedad ajena, como si fuera propiedad ajena. ¿Cuál propiedad ajena? Propiedad ajena es una taza que uno puede... Ok, amiguitos, las estamos espiando. Ahí están, ahí vienen, ahí vienen. Y nos está firmando, no puede ser. Y se hacen las ex y no sé. Ok, amiguitos, acá estamos con Nacho. Nacho, ¿quieres decir algo? No. Yo también, un poco decepcionado. Antes estaba muy bueno el Nacho. Pero bueno. Ok, ¿quieren decir algo ustedes? No. ¿Nadie animado? Diego, va a tener una hermanita. Pues claro. Y mi hermanita ya la mostré en YouTube. Todos saben, amiguitos, ¿cierto? Mi hermanita ya nace en poquitas... Tres semanas, creo. Sí, tres semanas. Mi hermana nace en tres semanas. Pero bueno, amiguitos, ya llegamos 20 minutos. Pero yo les dije que este video iba a durar como una hora. Y si, bueno, no podemos grabar todo, pues voy a subir este video al canal de YouTube y después lo elimino de mi celular y hago la segunda parte que va a durar los otros 30 minutos que podemos. Pero bueno, si no alcanzamos la hora entera, pues bueno, esto va a ser algo así, casi como un directo. Pero si estamos en directo, YouTube no nos deja. Pero igual va a durar como un directo. Lo tenemos que hacer. ¿A qué vamos a jugar, chicos? ¿A qué vamos a jugar, chicos? ¿A qué vamos a jugar, chicos? Chicos, chicos, ¿a qué vamos a jugar? ¿A qué? Dame la pera. Dame tu pera, a ver, dame tu pera, dame tu pera, dámelo. Dame tu pera, dame tu pera, dame tu pera, vamos, vamos, dame tu pera, dame tu pera, por favor, de una vez, dame tu pera, dame tu pera. No entiendo por qué soy tan... Ok. Amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Ok. Solo nos queda grabar para el sol y para el cielo porque no tenemos ninguna idea. No tenemos ninguna idea que se nos ocurra en la mente. A ver, mente, grabar alguna idea. Yo ya sé qué idea. ¿Podemos jugar a las escondidas, chicos? ¿A las escondidas? ¿Sí querés? No. No, no es nada, está horrible. ya que jugamos una vez por todas a los cortos yo ni siquiera se va a jugar de qué se hacen las cartas a mí no me gusta tiene que ser algo en lo que estamos conformados los tres a mí no me gusta tiene que ser algo donde estemos conformados los tres algo donde estemos conformados los tres a mí no me gustan las cartas algunos donde estamos conforme los tres. ¿No está hablando solo? No me llaman los inundados. Intercambio desactivo. Le gustan mucho las cartas, ¿cierto? Le gustan mucho las cartas, ¿cierto? A ver, esperen que las niñas no sigan molestando. ¿Qué? Que me regala esta carta. ¿Qué? ¿Y esta cosa qué es? No entiendo qué es esta cosa. ¡Un millón seiscientos mil! ¿Pero qué me has regalado, Julián? ¿Qué me has regalado? Esta cosa tiene un millón seiscientos mil. ¿Pero qué me has regalado? Esta frase la regalé. ¿Todo junto? Sí, con esa alfilar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me has regalado? ¿Qué me has regalado? No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, se ve bastante bueno. Se ve bastante bueno. No sé qué hacer en una hora. No sé qué hacer en una hora porque no tenemos ninguna idea. Ninguna, absolutamente ninguna. ¡Idiota! ¡Idiota! Que me caigan las idiotas. Así podemos jugar algo. ¡Idiotas! ¡Idiotas! hay ideas muy grandes idiotas cáiganme del cielo ok, toma esta carta toma toma esta carta ¿a qué podemos jugar que no sean las cartas de Fornite? a tirarlas el que lleva más lejos no fue una pero con cartas así de mierda ok, 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 juguemos a tirar cartas juguemos a tirar cartas ok, ¿a qué juguemos? ¿a qué jugamos, chicos? ¿a qué jugamos? jugar un partido ¿un partido? ¿un partido? ¿dices que un partido? bueno, yo soy el árbitro ¿por qué mentira? ¿por qué mentira? ¿por qué mentira? ¡ah, amigo! ¿soy yo? ¿por qué mentira? ¿se intercambia el naruto? no es una buena pero no es una rara ¿no? no, 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 no ¿a ver cuál tiene más? ¿por qué mentira? ¡por qué mentira! ¡por qué mentira! a ver ok, amiguitos ya llevamos 25 minutos y no entiendo que vamos a hacer una tremenda hora pero bueno ya vamos a ir viendo qué será a ver si algunas cosas nos ponemos conformes ya podemos jugar otras cosas ¡no! ya podemos jugar el mío no, porque ese está casi este naruto 940 no, no esto está igual y esto te paso esperen los minutos chanchararán venimos venimos de nuevo ok, ya sabemos a qué ve y bueno al menos nos viene un perrito para que se distraigan y no sigan jugando las cartas de miércoles de Fortnite ¿qué son youtubers? ¡sé! ¡saluda! ¡hola! ¡ya! no, ok chau chau chispita ¿está ganando? no está ganando ¿está ganador? ¿está ganador? ¿está ganador? ¿está ganador? ok, ya bueno y que no se vaya la chispita por favor que no se vaya la chispita que no se vaya la chispita que no, por favor que no se vaya la chispita la chispita se fue al cielo ¿qué podemos jugar a otra cosa de una vez por todas? ¿y qué te va a tocar? en el sol no se tocan las figuritas jugar mejor se fueron las chicas amiguitos al fin se fueron las chicas al fin se fueron las chicas y me parece que no nos están viendo así que ¡guu! ¡GG! que no nos están viendo y vamos a aprovechar este GG porque se nos ven chau ok, amiguitos vamos a ver vamos a ver a qué están jugando chicos a hablar ¿hablar? sí vamos a ver 3.750.000 pero que pero que ya me están mostrando algunas cosas imposibles ok 3.900.000 pero que es esto que es esto no puede ser 1.600.000 bueno bueno y ahí el hombre era y ahí es donde entro yo hay tiene que llegar a cosas de 10 millones y yo les doy sus subs por por un mes al canal ok 3.300.000 bueno bueno Naruto Naruto yo tengo Naruto ok algo que tiene 4.000.000 si quiero ver a la cabeza no lo sé amigo 4.000.000 ok ok 1.800.000 ya tengo Naruto 1.800.000 ok 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 3.500.000 what what ok no entiendo cómo puede tener 1.300.000 pero bueno siguiente 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 ok creo que ya se fue no ya se fue no puede ser sigue mostrando sigue demostrando alguna que tenga 4.000.000 no no hay hoy no mal GG no hay ningún GG porque no hay ninguna que tenga 4.000.000 5.000.000 no 6.000.000 no 7.000.000 no 8.000.000 cómo que no hay nada pero si yo estoy la encontramos por allá las chicas no podemos porque si no ellas no se empiezan no nomás pasemos vámonos los tontos no la hace así mamá si vos querés estás así con el teléfono y la fumás no digas ni una palabra y después nos pasamos y listo ok mire cuánto está durando el video amiguitos 30 minutos si pasemos así y vos vas a pasar con el teléfono así y lo firmás y no digas ni nada porque se van a dar cuenta que eres ok ok vale yo voy amiguitos con él bueno amiguitos ya llegamos a la mitad del video y quiero mandar saludos a mis suscriptores bueno muy poco pero bueno a los suscriptores son mi kinesiólogo mi kinesiólogo se llama ok se llama no sé mi kinesiólogo pero algo así ok me quiero mandar saludos a mi abuela a mi abuelo a mi bela y bueno ya nadie más si tú te suscribes te voy a nombrar en uno de los videos para los saludos ¿cómo te haces? mycrafteos se escribe minecrafteos el primero el primer usuario que te aparece es el mío ¿sabes? sí el primero el primero el primero si bajas más tarde te vas a encontrar otros usuarios que no son los míos pero el primero que te aparece somos nosotros amiguitos tengo un círculo con una M blanca en el centro un círculo azul con una M blanca en el centro se llama mycrafteos y tengo 27 suscriptores y vas a tener 28 sí 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 y le digo a mi hermano 29 y le digo a mi papá 30 gracias 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 espero que te suscribas yi yi gracias 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 espero que se suscriban amiguitos y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos ¿es gratis suscribirse? sí es todo gratis entonces le vas a ir a casita a mi familia así te da mucho señor y te da plata es todo gratis amiguitos recuerden que es todo gratis si ganas plata me das un poco ok si yo ya soy rico de verdad te lo digo soy rico gracias mi primo mi primo mi otro primo mi prima mi otro primo mi prima y yo tengo 32 minutos ok ahí van las niñas no entiendo como las niñas pueden ser tan escurridas miren que grabamos cuando salen cuando salen de su casa esperen que este árbol nos estorba ok ok vamos a ok ya tenemos 32 minutos hemos hemos superado el record del video más largo de nuestro canal de youtube ya que ya que el video más largo de mi canal de youtube era el de sobreviviendo roblox titanic que no le puse nombre pero bueno así le llamo hey si no tenés miniatura poné la que la que por ejemplo si estás jugando si sobrevive el roblox la que existe poné eso eso en miniatura conoces a titanic ¿cierto? si sobreviviendo roblox en titanic si poné eso en miniatura bueno amiguitos vamos a poner eso en miniatura pero bueno tampoco es que estén mintiendo si es que no lo pongo pero recuerden que yo siempre trato de hacer de lo mejor si no me sale pues no me va a salir pero bueno amiguitos así que ya llevamos treinta y tres minutos treinta y tres minutos treinta y tres minutos y tú ¿qué quieres decir? ¿nada más? bueno nada más uy amiguitos no quiero uff casi casi me mato uy hay una casa en construcción hay casas en construcciones casas en construcciones ya ya vamos ya vamos para adelante ok esta casa ya está construida este es el barrio pero bueno no sé si tendría que mostrar el barrio porque pueden haber ladrones y pueden venir a robar y pueden saber nuestra dirección pero aunque yo sepa cuál es el peligro igual ni bueno estamos haciendo estas cosas porque no sabemos qué hacer en una hora y encima que ya llevamos treinta y cuatro minutos y encima que es el video más largo del planeta tierra solo los directos lo superan y me parece que vamos a y me parece que vamos a ganar una placa de de un récord de un récord mundial de video más largo aparte de los directos que los directos de los youtubers dan como tres horas y creo que los cien mil los cincuenta mil por ahí ya llevamos 35 minutos de grabación ok amiguitos veo que vamos bastante avanzados no entiendo pero bueno ok amiguitos espero que no se aburran es un poco largo el video yo lo sé es un poco largo y bueno si se aburren pueden verlo por pueden verlo por partes al video se los recomiendo que lo vean por partes como porque el video va a durar bastante tiempo entonces yo les recomiendo que lo hagan por parte al video si no tienen tiempo primero vean 14 minutos digo 15 minutos después 15 minutos más y después 15 minutos más y después 15 minutos más y tu amiguita tu primo tiene tiene plata y pues dice que sí dice que sí amiguitos recuerden seguir a mi primo que es Nexus GD mi primo se llama Nexus GD seguramente muchas personas lo deben conocer y bueno yo le voy a dar nombre en alguno de sus videos ok ok vamos a seguir grabando esperemos que podamos llegar a la una hora ahí hay un perrito bueno no tan perrito es un poco grande el perrito pero bueno ya vamos a llegar a la hora ya llevamos 47 minutos ya llevamos 37 minutos 37 minutos no puede ser ok hay unos lindos jugando sí lindos jugando amiguitos ok estamos por llegar a la hora completa y no sé si vamos a poder llegar a más de una hora porque bueno ya es como una película esto no sé si lo podría nombrar la película como dice con Godzilla y Kong versus el calamar esa película ¿cuántos likes le van a dar? porque yo hice una película que después de Godzilla versus Kong es decir cuando los dos ya son amigos tienen que pelear contra un calamar que está destruyendo la ciudad y bueno seguramente muchos ya lo deben haber visto hay niños que están jugando ahí a la pelota y están destruyendo coches y bueno allá hay hombres que están trabajando para casas allá hay hay autos ¿dónde vienen? ¿dónde vienen? de España y de Francia ¿de Francia? pero qué pero ¿cómo ¿cómo era España? ¿conocieron a Mike? no todavía no me interesa nada si no conocieron a Mike ok ya llevamos 38 minutos no puede ser este video va a durar eternidad para mí hay casas altísimas como por ejemplo la casa del no sé qué y bueno el suelo el suelo cualquier suelo cualquier suelo y bueno no debería estar grabando esto ¿por qué lo grabo? ¿acaso estoy loco? o es porque no tengo cabeza o es porque estoy aburrido o es porque lo grabo me pueden venir a robar amiguitos dejen su like para que nadie me venga a robar por mostrar mi barrio mejor ¿saben qué? suscríbanse para que ningún ladrón me venga a robar a mi barrio después de mostrar mi barrio porque yo sé cuál es el peligro ok ya llevamos ya creo que es el video más largo de la historia no entiendo bueno pero si ya la millón de veces cuánto más ¿cuántas cuántos veces quieren que quieren que muestre mi cara? ¿cuántas veces quieren que muestre mi cara? un millón de veces dos millones tres millones cuatro millones cinco millones diez millones ok ya llevamos 39 minutos ya están por cumplir los 40 ya estamos por llegar a la hora hola pajarito 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 allá hay otro pajarito 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 se fue el pajarito no importa acá hay muchos muchos pájaros y la especie de pájaros se llama creo que chimangos los chimangos son pájaros bastante grandes bueno no son tan grandes pero son bastante grandes los chimangos se pueden los chimangos pueden ser bastante grandes y bueno no se asusten porque yo cuando tenía tres años bueno no pasaron muchas cosas chao no pasaron muchas cosas solamente estaba en mi casa en construcción mi casa seguía en construcción ya me entienden yo estaba en la pieza que va a ser de mi papá y mi mamá bueno la pieza que es de mi papá y mi mamá y bueno estaba ahí caminando 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 y bueno y me encontré un chimango y dije es una palomita y después y después me fueron a buscar y vieron que era no sé qué un búho un aguilucho y me sacaron corriendo y yo empecé a llorar como loco me está llamando mi mamá pero bueno ahí la vuelvo a llamar y bueno yo empecé a yo empecé a gritar como loco porque el chimango me quería hacer daño me estaba persiguiendo como el correcaminos y el coyote y bueno me tuvo que traer mi papá y lo tuvieron que correr al chimango de acá por eso digo los chimangos no son lo mío pero no le voy a tener un miedo a un pájaro cuando casi tengo ocho años pero no importa amiguitos eso es lo que estoy haciendo ok esperen amiguitos que me está llamando cada dos por tres mi mamá no entiendo no entiendo por qué estoy haciendo videos tan largos no puede ser estoy haciendo videos muy largos no entiendo por qué este video acaba de durar cuarenta y un minutos no entiendo por qué este video acaba de durar unos cuarenta y un minutos mira Nacho estamos haciendo el video más largo de la historia no cuantos videos cuarenta y un minutos amiguitos de verdad saluden a Nacho saluden a Nacho y bueno y también saluden a a ¿cómo te llamabas? Fran Fran esperen que ya vamos a llegar a la hora ya vamos a llegar a una hora por fin ya vamos a llegar a la hora completa ya me estoy aburriendo no entiendo por qué no entiendo pero bueno ya se llevaron ya se llevaron las cartas de Fortnite al fin al fin se llevaron las cartas de Fortnite y ya no están más distraídos por fin libertad libertad no entiendo no no que no saque no que no saque que no saque tío que tiene cartas bueno vamos a tener que grabar lo típico con las cartas de Fortnite otra vez otra vez Naruto Naruto a mí no me gusta a mí no me gusta Naruto pero lo que sí me gusta es One Piece suscríbanse y suscríbanse denle like y comenten y los que ven One Piece los que ven One Piece suscríbanse denle like y comenten y comenten una una goma porque es el niño goma ¿cierto? bueno yo todavía lo estoy empezando a ver pero los que lo han visto pero bueno los que han visto enteros tienen que poner un corazón de comentario y los que todavía van por la mitad o por el comienzo tienen que poner una goma ok vamos a dar vuelta a la cama ya están mostrando las cartas otra vez ya me estoy aburriendo ya me estoy aburriendo de las cartas de Fortnite ñe 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 tiene piernas un poco largas y un poco largas y un poco finitas las plantas son estas el pasto es este no sé si arrancar pasto o las cartas las cartas de Fortnite no sé qué hacer porque yo estoy yo estoy aburrido y encima cae caca en el suelo no sé de quién no entiendo por qué mostró sus cartas pensaba que ya había libertad y bueno me dejaron decepcionado porque bueno mostraron cartas partido 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 yo sí yo sí yo sí levante la mano ¿quién quiere jugar un partido? dale un partido un partido un partido yo soy el árbitro yo soy el árbitro así puedo así yo soy yo soy el árbitro si puedo grabar bueno 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 acompáñenme hasta la casa o si no Nacho tú traelas tú 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 vamos ok esperen un ratito amiguitos mira saluda al canal de youtube tenemos tenemos dos partidos tenemos dos partidos tenemos dos partidos saluda saluda hola ok ya hay saludo hola esperen mañana tenemos dos partidos uno de visitantes y uno para la porque no sé qué hacer porque ya llevamos 45 minutos igual vamos a perder más energía vamos a estar tres horas porque es un partido después otro después otro ¿entendés? no si porque mirá un partido de chiquito dura una hora más el viaje más el viaje no no vamos es un viaje vamos a ver Nacho 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 deja de decirme las palabras y busca la pelota que ya tenemos que jugar el partido vamos a jugar un partido querés jugar ¿o qué? al partido si jugo de ahí por la variatina por la variatina por eso la calcita y llevamos 45 minutos a nosotros de verdad no entiendo no sé cómo no sé cómo hacer porque esos niñitos están peleando cada dos por tres pero bueno están sonando los tambores chan 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 ¡Chico! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos a escoger! ¡Uy, ya me caí! Pero bueno, amiguitos, no importa. Me lastimé un poquito y me caí. Pero vamos a escoger. ¡Ok! Esperen un rato, amiguitos. Ahí volvemos. Ok, amiguitos. Con el poder de la teletransportación, ¡hemos teletransportado! Ok. Como pueden ver, estamos yéndonos. ¡Uf! ¿Cuánto es cansado de correr tanto? No dejan de correr, por favor. Bueno, chicos, estamos después evitando el recorrido. Ahí está nuestro amigo. ¡Enojado! Ok. Ahí está nuestro amigo. ¡Enojado! ¿Vamos a jugar a la pelota? ¡Sí! Vamos a jugar a la pelota. Por favor. Vamos, amiguitos. 48 minutos. Ok, vámonos. Y yo me voy a la puta y que lo parí. ¡Uuuh! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, amiguitos. Ya tenemos que cerrar este video. No puede ser para pequeños. Este video no va a ser para pequeños. Es más porque duela una hora. Y hay muchas malas palabras. Y bueno, los pequeños se pueden aburrir un poco. Y... Esta palabra que dijo, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Y por qué esto me lo hicimos decir? ¿Por qué? ¿Por qué te lo hicimos decir? Podrías... Podrías estar enojado, pero no decir esas... esas cosas. ¿Y por qué no lo... ¿Y por qué no lo puedo decir? ¿Y por qué no? Porque estamos grabando para YouTube Kids. ¿Qué acaso no lo entiendes? Sí. ¿Y entonces por qué dices esas cosas? ¿Por qué no grabaste para YouTube, amigo? De una. En vez para YouTube Kids... Ya, ¿por qué no grababas para YouTube? Ya, ahora tendrías como... Sí, grabo para... Ahora tendrías como mil seguidores, amigo. Y mil... No, graba para los dos. Sí, graba para los dos. De una, para los dos. Chao. Ya tengo un millón. No, es que ya graba. ¿Y qué tendrías para los dos? Sí. Pero bueno, amiguitos... Ah, no, es que yo lo busco y no me aparece. Malas palabras. Aparece... Aparece mini crafteos, pero de otras personas. Ok. Muy bien. Amiguitos, vamos a seguir caminando y caminando como en el desierto. No entiendo por qué, pero espero que no lo escuchen. Espero que me perdonen. Espero que no se desuscriban porque puede ser un poco de malas palabras feas que yo nunca les voy a decir en un video y tú no les vayas a hacer caso sobre la cadera, ¿cierto? Ok. Amiguitos, amiguitos, ya llevamos 50 minutos. Me pueden perdonar, ¿cierto? Como en el video de Mike. En el video de Mike me perdonaron. Hoy en la escuela estudiamos sobre que aunque algunos niños hicieran cosas malas y a ustedes no les gusta mucho, teníamos que perdonarlos y darle una oportunidad más. Y yo también soy una persona. Así que, por favor, ten una oportunidad más. Por favor. Y bueno, ya vamos a jugar el partido, amiguitos. Llevamos 51 minutos. Así que vamos a jugar el partido de una vez por todas. ¡Miguitos! Ok, tú vas a ser árbitro conmigo. Vení. Vamos a ser los dos árbitros. ¡Ok! ¡Se viene el partido! ¡Se viene el partido! Ok, ok. Esperen, esperen. Yo soy el árbitro. Esperen, esperen. Denme la pelota. Yo soy el árbitro. Denme la pelota. Yo soy el árbitro. Ok. Esperen que lo ponemos acá. Lo ponemos acá al centro. Acá al centro. ¿Cómo son los equipos, Tiago? Acá al centro. Ok. Al centro. ¿Cuánto es el equipo? Yo voy el plan. Yo voy el lucho. Ok. Él contra él. Y nosotros no somos árbitros. O sea, dos jugadores y dos árbitros. Así que vamos. Ok. Esperen, esperen. El que pierde se va ahí. Ok. Esperen que lanzo la pelota. En tres, dos, uno, ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Puedo? 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 Yo iba a ser falta. Pero no. ¿Cuántos? ¿Cuántos goles? A los siete. A los diez. Diez goles. Diez goles. ¿Puedo? Hasta los tres. No, diez. Diez. Nada más rápido si el Secho juega. Es verdad. Diez. Diez goles. ¿Entendés? Diez. Tres. Diez. Tres. 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 Oiture. Tres. Uno. Listo. Hasta los tres. Dale. Yo soy el que dice, yo soy el que dice, la falta. Pero yo soy, pero yo soy el árbitro. Esperen Que vamos a hacer hasta los 5 No vamos a hacer hasta los 3 Las reglas del juego son así Hasta los 5 Y no importa cuántos votos tenga 5 es fácil 1 a 0 Va ganando Fran Va ganando Fran 53 minutos con 12 Uy el Nacho está agresivo El Nacho está agresivo Vamos Vamos Uff lo hace caer Lo hace caer No 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 Uff 1 a 1 Van ganando los 2 Va al empate Va al empate Empate Ay no 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 Uy no 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 Van a hacer gol a Nacho Uy no casi 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 Le hacen gol a Nacho Casi le hacen gol a Nacho Casi le hacen Uy 2 a 0 Va ganando Fran Ah y te haces como el que tiene silbato Se va a perder 2 a 1 Se va a hacer más canchero pero va perdiendo Vamos 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 No 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 Vamos Vamos Está bastante adelantado Está bastante adelantado Está bastante adelantado Uy y corre Nacho Ay 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 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Ok ya llevo 54 minutos 54 minutos Ok sigan 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 Uy 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 Vamos vamos Sigan 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 Uy no 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 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Vamos 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 Uy 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 Fuera Saca Nacho Saca Nacho Saca Nacho Saca Nacho Vamos Nacho Saca 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 De una vez por todas Pero bueno Pero tú tienes que tirar Dale tira Tira Pero no se ponga No Tiago Tira Tira De una vez por todas Ya Ya Bueno Uy no 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 Uf 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 Le están por hacer gol al Fran Vamos Vamos Pero hazle gol Yo Yo no se pero el Fran es equipo azul y el Nacho es equipo rojo El rojo mata Uf uf el negro No es azul contra rojo No el es negro y el rosa Es verdad el que tiene Yo tengo negro Igual tenes a ti Ok, negro contra azul El negro contra azul Toma, toma, toma Toma, toma, toma Uh, tres ¿Qué dices? Si el fútbol se pone No, ¿qué dices? Fue gol, fue gol, no mientas Fue gol, fue gol Estas son las raílas de la ruta No, fue gol Tres a dos Tres a dos No lo empujé No lo empujó, yo lo vi Tres a dos, tres a dos No fue falta Lo que fue falta es que tú lo culparas Lo que fue falta Lo que fue falta es que tú lo culparas Ok Vamos, tres a dos Tres a dos, tres a dos Tres a dos, tres a dos Tres a dos, tres a dos, tres a dos, amiguitos Tres a dos, tres a dos Tres a dos, tres a dos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, amiguitos 3 a 2, 3 a 2 Vamos, vamos, vamos Uy, uy, no, no, me parece que le van a hacer Gol a Fran Uy, no, falta Lo pechaste Uy, fuera Fuera, saca Fran Saca Fran Saca Fran Van 3 a 2 3 a 2, va ganando Fran 3 a 2, va ganando Fran Llevamos por 58 minutos Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Vamos, con más fuerza Con más fuerza Vamos, vamos, vamos Ten, ten, siempre fuertes y esperanzas En fin, debes de tener confianza Eso es lo que tú tienes que tener Confianza Ten, ten, siempre fuertes y esperanzas En fin, debes de tener confianza Ten valor, avanza El futuro tú podrás conquistar Vámonos, vámonos Uy, uy, uy Vamos, que está, que está ganando Fran Está ganando Fran Pero, pero, pero el partido Uy, 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 uy No, 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 no Va ganando Fran Él está por hacer el gol a Nacho Nacho, no vale seguir No vale seguirlo ¿Por qué? Porque no, no vale seguirlo Sí, 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 vale Ay, qué coño Se ha quedado Se ha quedado Se va a parar Se va a parar Se va a parar Se va a parar Nacho 59 minutos 59 minutos Amiguitos 59 minutos No lo vamos a terminar Hasta que termine el partido Aunque ya superemos la hora No lo vamos a terminar Hasta que termine el partido No, 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 no Uy, no, no Falta 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 No Uy, no Uy, no, 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 no Pero qué le pasa Qué le pasa Qué le pasa Qué le pasa Oh, pero Es como el trope Y cayó muy duro No, perdón Ok, falta Ok, falta para los dos Falta para los dos Así que Los dos al medio Otra vez Vamos Tres a dos Tres a dos Un pique Un pique Los dos al medio Los dos al medio Otra vez Los dos al medio Otra vez Vamos, vamos Vámonos Vámonos Yo que yo que Uy, uy Estamos por completar la hora Uy, no No puede ser Una hora Amiguitos Hemos completado la hora Una hora Vamos Que tiene que terminar el partido Que ya llevamos una hora de grabación Tiene que terminar el partido Vamos 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 Todos Vamos, vamos No hay descanso No hay descanso Vámonos Tres 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 a cero Tres a cero Tres a cero Sigue el partido Nacho Después lo seguimos Después de contra el cero Seguimos Bueno, yo contra el cero Ahora Tres a cero Tres a cero Sigue el partido Tres a cero Bueno Cero a cero 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 Vámonos Vámonos Yo me siento acá Al lado del Fran A grabar el partido Claro que sí Ok Esperen que Golas Cero a cero Cero a cero Cero a cero Sigue en cero Cero a cero Freenighting Cuánto dura Este partido Infinito No entiendo No entiendo Si sabes que Llevo días Buscándote Tengo que lograr Encontrarte hoy La red strong Me tiene frito No me sirve En este sitio Ok 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 Falta Cinco Cinco a cero Va ganando Don Nacho Gracias Gracias Por esa falta Gana Don Nacho Ganó Nacho Esa mía Justo Nacho Iba a buscar la pelota Una hora y dos minutos No puede ser Ok Se cayó Bueno No hay cosas muy graves En eso Tal vez Solo se lo estima Un poco la rodilla Pero bueno Este partido Ya terminado Amiguitos No 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 Falta el partido Salgo Dale Sigan el partido Vamos a seguir el partido Cero a cero Cero a cero Cero a cero Vamos 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 Pero hazlo Vamos que vamos a estar acá como hasta las dos horas Fuera Saca 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 No sé qué Saca él Saca él Mira lo que me pasó Te mataron Sí Te mataron un poquito Te 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 Vamos 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 Gol De Fetch Gol De Fetch Sí fue gol Yo no vi Uno a cero Uno a cero Sí fue gol Sí fue ¿Por qué dicen que no fue gol si yo no vi? Si yo no fui Yo lo vi Yo lo vi claro Fue gol Así que no hay más rollo Fue gol sí o sí No pueden hacer gol Ok 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 Nacho, hoy tenés otro gol. Uno a uno. Uno a uno. Tenés otro gol. Otro gol. Otro gol. Otro gol. Otro gol. Ok. Uno a cero. Lo anterior no fue gol, como ustedes siguen. Uno a cero. El que llega a tres ganas. Uno a cero. El que llega a tres ganas. Gol. Uno a uno. Uno a uno. El que llega a tres ganas. Nacho, ¿se la puede perder lejos? Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos, vamos, vamos. No, fuera. Nacho, volvé, Nacho. Nacho, volvé. Nacho, volvé. Así, así, así. Así como que me quedaba. El baño y el baño. Sí, así. Amiguitos, que ya empieza el partido otra vez. Vamos. Uno a uno. Uno a uno. Uno a dos. Uno a dos. Uno a dos. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. A ver, vamos a ver quién marca el segundo gol. Vamos. Uno a uno. Ok. Un poco falso el gol ese. Fuera. Fue fuera. No puede ser Nacho. Nacho fue fuera. Fue fuera, Nacho. Vamos, vamos, vamos. ¿Tu papá trabaja de noche? Sí. Vamos, vamos. Entonces no duermo con mi papá un rato, una noche. Pero bueno, hoy se va a trabajar de noche y no lo presentes en YouTube porque sigo. Ok, amiguitos. Espero que este partido ya termine de una vez por todas. Dejen de hacer esas cosas, que termine el partido. Vamos, que van todos uno a uno. Ya no puede ser. Van todos uno a uno. Ya tu abuela. Ya sé. Todos uno a uno. Todos uno a uno. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, uy, uy. El Nacho, el Nacho, el Nacho, el Nacho. Uy, no. El Nacho no lo puede hacer. Uy, 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 uy. Vamos, vamos. Negro contra rojo. Negro contra rojo. Negro contra rojo. Negro contra rojo. Uf. ¿Dos a uno? Ok. Uno a uno. Vamos uno a uno. Pero dale, que termine el partido. Pónganle ganas. Así ya termina. Quedamos uno a uno de tres a uno. Pónganle ganas. Corran fuerte. Pateen fuerte. No lo hagan fuera. ¿Qué? ¿Col? No, insultó. Pero yo no lo escuché, así que no te puedo creer. Pero yo te lo escuché. Pero yo no lo escuché, así que no te voy a... Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Que ya llevamos un montón de tiempo. No. Llevamos un montón de tiempo, amiguitos. Oh, me vengo. Vamos. De una vez por todas. En la vida. Pónganle ganas al partido. Pónganle ganas. Pónganle ganas. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¡Golazo! Dos a uno. Dos a uno. Al fin va a terminar el partido. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. ¡Dale, vamos, vamos! Ataja, 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 ataja. Ataja, 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 ataja. Ataja, ataja, ataja. Uy, dos a dos. Dos a dos. El que haga el último gol se lleva la Copa Mundial. El que haga el último gol gana el partido. Solo les queda una oportunidad. Solo queda un gol para los dos. El que haga el último gol. Es el que haga el último gol. Marca la historia en el canal de Minecraftos. Dos a dos. Tres a dos. Tres a dos. Ganó Nacho. El tío está diciendo, ¿qué está diciendo, tío? ¿Qué cosa? Blanco. Negro contra rojo. Negro contra rojo. Ok. Tal vez no ganaste ninguna copa, pero... Tal vez no ganaste ninguna copa ni nada de eso, pero... Pero lo que sí ganaste fue una... Pero lo que ganaste fue que... Lo que fue, lo que fue, es lo que marcaste la historia en el canal de Minecraftos, ya que ganaste el partido de nuestro video más largo. Marcaste la historia en nuestro canal porque ganaste el video más largo de la historia de nuestro canal. El front quiere hacer preguntas. Ok. Lo último que vamos a hacer... ¿Cómo sufriste el partido? Sí. Lo sufrí mucho porque me pegan una patada y tuve menos energía y... Y tuve menos energía y no pude acelerar el partido. ¿Y fue el lindo partido? Sí, fue lindo. Gané de pedo. Ahora sí, mal dacho. Sí, igual gané de pedo. ¿Qué? Gané de pedo porque... Gané porque... Sí, fue. Gané porque yo sabía, porque si yo le pegaba ahí de encima, que es mi lado, le pegaba y iba a hacer gol. Fue buen rival. Igual si estaba en el arco o la taja. ¿Y fue buen rival? El tira. Sí. Fue buen rival. Fue buen rival. Fue buen rival. ¿Qué? Fue buen rival. No. No, sí, fue un buen rival. Goles de maricona. Goles, goles buenos. Bueno, bueno, bueno. Ok. Pero en lo que sí pude meter goles muy buenos también yo y él también. Ya llevamos una hora. Seguí el video. Ok. Lo que hemos... Lo que has marcado, Nacho, es... Sí, te da la placa del video más largo del bulbo. Ok. Has ganado nuestra certificación de... De marcar la historia en nuestro canal. Pero no es lo mejor de todo. Marcaste la historia en el video más largo de nuestro canal. Tal vez vayan a ver directos en nuestro canal que van a ser más largos. Pero son directos. Pero recuerden que son directos, no son videos. Por eso este video se marca como el video más largo y Nacho lo ha ganado. Así que... Así que todos con mucho respeto aplaudan. ¡Aplaudan! Bueno. ¡Chao! ¡Denle like! Ok. ¡Chao, amiguitos! ¡Denle like! ¡Saluden! Y suscríbanse. Suscríbanse al canal. ¿Y tú qué quieres decir? ¡Pela, pela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, amiguitos! Espero que les haya gustado el video más largo de nuestro canal. Van a ver directos más largos. Pero porque son directos, no son videos. Y bueno. El que ha marcado la historia y se merece un aplauso. Y ha marcado la historia en nuestro canal de YouTube. ¡Es Nacho! Si Nacho se crea un canal, síganlo por todas sus redes sociales. Y hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Puto! ¡Puto!